Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de embarazo y coronavirus o COVID-19 y para eso el día de hoy me acompaña la doctora Georgina Carranza Escalera, que ella es ginecópsetra y luego hizo una alta especialidad en biología de la reproducción y pues se dedica a atender a pacientes que tienen este tipo de patologías. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Cómo vas, Gina? Bien, todo muy bien. Ok, pues primero que nada queremos saber acerca de las pacientes embarazadas. Ya hemos platicado en el pasado cómo algunos pacientes que tienen sistema inmune deprimido, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que tienen VIH, etcétera, tienen mayor riesgo de contagiarse o les da más, con mayor severidad, la infección por coronavirus. Y también sabemos que las pacientes embarazadas tienen un sistema inmune deprimido. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca del riesgo que tiene esta población? Es decir, las mujeres que ya están embarazadas, primero de contagiarse el coronavirus y después, ¿qué tan severa es la enfermedad en ellas? Bueno, específicamente el grupo de embarazadas, actualmente por el hecho de la pandemia que estamos viviendo, no se consideran como un grupo de alto riesgo para ser contagiadas por coronavirus debido a la forma en la que infecta el coronavirus, porque normalmente los virus contagian y tiene mucho que ver el sistema inmune como se encuentra en los pacientes. Las pacientes embarazadas sí tienen una disminución en su inmunidad. Sin embargo, la forma en la que contagia el coronavirus sabemos que es el contacto de la célula con una de las proteínas de anclaje de la enzima convertidora de angiotensina, que es una enzima vital en todos los órganos del cuerpo. Entonces, el hecho de que el coronavirus o de que este virus ataque específicamente a esa enzima hace que las pacientes realmente sí sean un grupo específicamente vulnerable para la enfermedad. Sin embargo, de alguna manera en muchos escritos actualmente en la literatura médica se considera a la paciente embarazada como una paciente únicamente con vulnerabilidad a la infección. Sin embargo, se considera como que puede infectarse como cualquier otro individuo en todo el mundo. Sin embargo, la paciente embarazada aquí en México de alguna manera corre muchísimo más riesgo de infectarse porque mucho porcentaje de las pacientes embarazadas se embarazan con sobrepeso u obesidad. Y uno de los, o más bien tres de los principales datos que pueden llegar a hacer que el paciente mexicano se infecte es la hipertensión arterial sistémica, la obesidad y la diabetes mellitus. La diabetes específicamente se considera actualmente uno de los factores o el factor más importante para el contagio en el paciente mexicano. El segundo es la hipertensión arterial y la tercera es la obesidad. Sin embargo, pues nosotros podemos considerar a la paciente embarazada como un grupo vulnerable, pero específicamente en México, muchas de las mujeres que se embarazan se encuentran con obesidad. Se sabe que más del 70% de la población mexicana es obesa. Entonces muchos pacientes por arriba de los 20 años o incluso pasando su, o iniciando su etapa fértil, logran el embarazo ya con el problema del sobrepeso o con la obesidad. Entonces el hecho de que la paciente ya tenga este factor de riesgo encima hace que sea muchísimo más susceptible y que se considere ya dentro de la población de riesgo para la infección. Ahora, esto es para una paciente que es obesa y en ese momento se embaraza. Pero por ejemplo, las pacientes que tenían un peso normal antes y durante el embarazo se empiezan a subir mucho de peso. ¿Qué tanto está permitido, digamos, subir de peso ya que estás embarazada? En pacientes, todo va a depender del índice de masa corporal que la paciente tenga cuando logra el embarazo. Entonces, si es una paciente que se encuentra en un peso normal, la paciente puede subir idealmente entre 7 a 11 kilogramos. Si es una paciente que tiene sobrepeso u obesidad, lo ideal es que no sobrepase de 7 a 8 kilogramos de peso. Cuando la paciente tiene un peso bajo, o sea, se refiere a que tiene un índice de masa corporal menor de 19, lo ideal es que suba más de 11 kilos y que idealmente esta paciente que está en sobrepeso se mantenga en un índice de masa corporal normal durante todo el transcurso del embarazo. Correcto. Ahora, las pacientes que tienen diabetes en el embarazo o hipertensión por el embarazo son de alto riesgo. Sí. Lo mismo aplica para la paciente que tiene preeclampsia, por ejemplo. Sí, correcto. Con muchísima más razón porque dentro de las enfermedades hipertensivas del embarazo, lo más sencillo o lo que pudiera considerarse más manejable es la hipertensión gestacional. Después de eso se presenta la preeclampsia y, bueno, otras enfermedades que suelen ser más graves como la eclampsia, que es convulsiones secundarias asociadas a la preeclampsia, o el síndrome de HELL, que es un síndrome que puede llegar a generar en la paciente un daño en todos los órganos y, pues, llegar a condiciones fatales para la mujer. Que esos ya en sí son embarazos de muy alto riesgo, ¿correcto? Correcto, que en general ya se consideran, exacto, embarazos de alto riesgo y que al ser infectadas por un virus como el que nos está afectando en ese momento, pues, se vuelve un desastre, ¿no? Ahora, para una paciente que se acaba de embarazar, ¿cuáles serían las recomendaciones generales para evitar el virus? Me imagino que serían similares a las del resto de la población. Sí, una paciente que acaba de embarazarse, que no tiene ningún factor de riesgo, no es obesa, no es hipertensa, no es diabética, debe de seguir las recomendaciones que debemos de seguir todos actualmente, ¿no? Específicamente, pues, primero el aislamiento social, no salir a la calle, estar en la cuarentena, el lavado de manos es muy importante porque, bueno, uno del motivo por el cual se sugiere el lavado constante de manos es porque el virus tiene una capa lipídica que al ser tocada por el jabón, se degrada, exactamente, se degrada, entonces fácilmente nos podemos deshacer del virus en el caso de que lo tengamos en las manos o que nos hayamos tocado de repente la cara, pues, también hacernos un aseo facial, etcétera. Entonces, las medidas que deben de seguirse son básicamente las mismas que cualquier mujer en general. Y ahora, en una paciente que ya está embarazada y empieza con síntomas, ¿qué tendría que hacer? Evidentemente, me imagino hablar con su ginecólogo, a lo mejor buscar otro médico o qué? Actualmente existe el detalle de las consultas obstétricas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una paciente que no tiene un solo síntoma y que está llevando el seguimiento de embarazo, la paciente puede llevar su seguimiento de embarazo sin ningún problema, evidentemente ahí el médico es el que tiene que tener las condiciones especiales en el consultorio para no poner en riesgo al paciente que acude al consultorio. Obviamente, todas las consultas de ginecología tienen que ser espaciadas y deben de ser organizadas con mucho cuidado para que la paciente que llegue no tenga contacto con lo que el paciente anterior dejó. Y tener tiempo para limpiar las cosas, desinfectar equipo, etcétera. Exactamente. En el caso, por ejemplo, de los seguimientos en el envaso, muchos ginecólogos hacen los ultrasonidos obstétricos o los ultrasonografistas que nos apoyan en el consultorio hacia los ultrasonidos. El consultorio, el ultrasonido tiene que estar limpio, los transductores que tocan a la paciente tienen que estar aseados. Las superficies específicamente, de alguna manera, como que el seguimiento que lleva la paciente es, llega al consultorio, debe de tenerse cuidado que en la sala de espera no haya gente esperando, sino más solo la paciente que va a entrar a consulta. Es por eso que se le da ese tiempo de media hora para que se le dé tiempo de que la paciente anterior pueda salir, despedirse, salir del consultorio, que haya un espacio libre en el consultorio, en la sala de espera, que después llegue la otra paciente. Se siente en ese caso, evidentemente, y ha ocurrido mucho en las consultas, las personas ya ni siquiera se sientan en las sillas y eso es válido y de alguna manera está perfecto, porque la paciente llega y no tiene que tocar la silla. Obviamente se retiraron completamente todas las revistas, flyers que pueden llegar a estar ahí. Ahora, me imagino que incluso debe ser un tema las personas que van a la consulta con la paciente. A fin de cuentas, si el esposo de la paciente anterior tiene coronavirus y no se dio cuenta porque es asintomático, no solo contagia a su esposa, sino que me contagia a mí, a mi esposo, a mi esposo y de ahí, exactamente. Entonces, idealmente la paciente debe ir sola. Tiene que acudir sola, idealmente. Obviamente es un tema muy emocional y es complicado porque la paciente embarazada, en el caso de que se le vaya a hacer alguna revisión por ultrasonido, pues obviamente quiere que la mamá, el esposo, la prima, la hermana vayan y la acompañen. Sin embargo, lo ideal por protección de la paciente, lo ideal es que la paciente acuda sola a la consulta. Sabemos que es muy complicado y en ocasiones pues les damos o les permitimos a las pacientes que vaya el esposo o solamente un acompañante, pero cuando se trata de casos pues muy especiales. Pero si es, si estamos hablando de lo ideal y lo que debe de ser, únicamente debe de ir la paciente a su revisión y tal cual. Y cuando sale la paciente pues tiene que limpiarse la zona donde estuvo sentada, el baño, las manijas del baño, todos los grifos, la manija de la puerta, todo lo que haya tocado la paciente tiene que ser aseado, limpiado porque no es seguro. Sí, para desinfectarlo, por supuesto. Ahora, hemos escuchado y hemos platicado antes que hay ciertas poblaciones, digamos que los síntomas canónicos del coronavirus son fiebre elevada, tos, falta de aire y algunos otros de pronto puede haber estornudos, de pronto puede haber un poco de rinorrea, etcétera, que resultan comunes. Pero sabemos que hay algunas poblaciones que no manifiestan los síntomas clásicos. Los pacientes con monosupresión, por ejemplo, pueden no hacer fiebre, igual de los pacientes adultos mayores. En la paciente embarazada, ¿hay alguna diferencia con los síntomas? ¿Debemos esperar síntomas a lo mejor únicos de la paciente embarazada, más allá de los clásicos, algo abdominal o alguna otra cosa? Sí, en todo el mundo existen sociedades, colegios que dan ciertas recomendaciones y previsiones para la paciente embarazada, específicamente hablando de América, Baja, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y aquí la Comego, que es una sociedad mexicana que genera información para todos los ginecólogos y obstetras de México. Brindaron ciertas guías y algoritmos, específicamente la de la COG, que más adelante o bueno en tu video vamos a dejar la liga porque liberaron un algoritmo muy importante que se encuentra en español, que puede ser revisado para todos ustedes. Este algoritmo nos indica o nos ayuda a identificar qué paciente puede llegar a tener síntomas que son relacionados con la infección por el coronavirus. Y de estos síntomas, si nosotros identificamos a una paciente que tiene alguno de estos síntomas, cualquiera de estos positivos, debe de ser identificada o más bien clasificada como paciente de alto riesgo, riesgo moderado o riesgo bajo. Entonces, en el enlace son varias preguntas, pero específicamente los cuatro síntomas que mencionan los cuatro síntomas principales son la clásica fiebre mayor de 38 grados centígrados, que la paciente haya presentado tos, que tenga falta de aire y va especificando dentro del algoritmo la intensidad para clasificar a la paciente de alto grado, moderado o leve. Pero nos va diciendo, si la paciente tiene, uno, fiebre mayor de 38 grados, dos, si la paciente presenta tos, tres, si la paciente presenta disnea, que es esta falta de aire o falta de aliento cuando está hablando. Y el cuarto son síntomas gastrointestinales, ya sea vómito, diarrea, estreñimiento, cualquier síntoma gastrointestinal que la paciente no haya presentado durante el último mes o las últimas semanas, tiene que ser considerado como un síntoma de probable adquisición del virus. Exactamente. Entonces, si nosotros encontramos de estos cuatro síntomas, uno, habrá que buscar en el algoritmo y vienen especificadas algunas preguntas que nos ayudan a clasificar a la paciente de alto, bajo o moderado riesgo. Sí, dejamos el algoritmo entonces, el enlace en la descripción del video, para que puedan también, los que les interese, meterse con más detalle a revisar este algoritmo. Y entonces, con estos cuatro síntomas, yo me oriento de si la paciente embarazada desarrolló o no desarrolló infección por coronavirus. Sí, y si tiene que ser, por ejemplo, aquí mencionan que la paciente, obviamente, que se considera como de alto riesgo, tiene que acudir sí o sí a un área de urgencias que reciba pacientes obstétricas. Aquí, específicamente hablando de México, la Secretaría de Salud abarcó o se hizo cargo de lo que se le llaman ahora los hospitales COVID. Ajá, digo, de los hospitales que conozco, pues bueno, es el Hospital Juárez de México para los que viven en la zona norte. Aquí en la zona sur, el Hospital G.A. González, se consideran hospitales COVID, centros COVID y que pueden atender a pacientes embarazadas. Entonces, la paciente que considere por el algoritmo que es una paciente de alto riesgo necesita correr a urgencias para que sea atendida de forma inmediata, ¿no? Las pacientes que se consideren de moderado riesgo tienen que ser revisadas por un neumólogo o por un ginecólogo asociado o que esté en comunicación estrecha con el neumólogo. Pero específicamente, de alguna manera, los médicos que van a atender de una mejor manera a las pacientes embarazadas con problemas respiratorios o problemas que se consideren secundarios al COVID, exacto, tienen que ser revisadas por un médico internista o por un neumólogo. Ajá, y obviamente, seguramente su primer contacto va a ser el ginecólogo y el ginecólogo es el que les va a decir, tienes que correr o tienes que ir directamente con este médico o este médico. Y seguramente muchas veces incluso esta evaluación la harán junto con el ginecólogo, ¿no? Ajá, y este médico exactamente, o esta evaluación que es la evaluación que se va a hacer para identificar si la paciente es de moderado riesgo o se puede considerar como de bajo riesgo, la tienen que hacer ambos porque existen algunas situaciones que pueden llegar a ocurrir en la paciente que ya está embarazada y que adquirió el COVID. Esta paciente pudiera llegar a tener problemas obstétricos no por el COVID, sino por la condición física o de salud. Puede llegar a generar una inestabilidad en la, en la, o más bien generar un compromiso respiratorio en la paciente embarazada. Sí, si está embarazada del pulmón falla, pues eso obviamente causa graves consecuencias a la paciente y me imagino que también para el bebé. Sí, porque va a tener, o sea, pudiera llegar a ser una paciente de bajo riesgo y si una paciente bajo riesgo necesita tratamiento por el COVID, por desgracia existen medicamentos que actualmente se están utilizando para el tratamiento de COVID que en el embarazo no se pueden utilizar. Hablando de lo más sencillo, el ibuprofeno, el diclofenaco, el paracetamol es un medicamento muy noble, pero existen algunos medicamentos analgésicos que estén contraindicados en la paciente embarazada. Hablando de las de más bajo riesgo. Y en las pacientes de moderado o alto riesgo, ajá, en específicamente las de moderado riesgo, muy probablemente si se le detecta COVID, el médico va a decir, ¿sabes qué? O el intentivista, necesitas este medicamento. Y generalmente son antivirales, los cuales están totalmente contraindicados, específicamente los que están actualmente probándose para coronavirus. No se pueden utilizar en pacientes embarazadas. Ajá. En el otro caso de que sea una paciente de alto riesgo, y esperemos que no, pero requiera alguna terapia ventilatoria en un centro de cuidados intensivos, este cuidado, ya sea que necesite una ventilación mecánica, la paciente puede llegar a generar o a desencadenar una amenaza de parto pretérmino o incluso un parto pretérmino, ¿no? Como cualquier proceso inflamatorio, ¿correcto? Como cualquier proceso inflamatorio. Sabemos que una de las principales causas de parto pretérmino. Son las infecciones urinarias, infecciones pulmonares. Exactamente. Entonces, igual que cualquier infección, con el coronavirus puede pasar esto exactamente. Exactamente. Entonces, dentro de las consecuencias que nosotros podríamos tener del coronavirus, estamos, por supuesto, las de la mamá que estábamos mencionando, que es la insuficiencia respiratoria y todos los trastornos en general de los órganos, incluso falla orgánica múltiple, pero también hay consecuencias para el bebé. Sí. Una de las cosas, pues principalmente, es que el bebé nazca prematuro y que requiera hospitalización. Aquí el hecho es que mucho va a depender de la edad gestacional con la que nazca el bebé. Porque los bebés, obviamente, inmaduros o prematuros, pues tienen muchísimo más riesgo de no sobrevivir. Sin embargo, en el caso de los pacientes prematuros, que se consideran por arriba de las 28 semanas, pero antes de la 36, estos pudieran llegar a tener las complicaciones que tienen todos los bebés prematuros, como el estrés respiratorio y obviamente… El plazo de pulmonar, cardiopatías, que ya también hemos cubierto el canal antes y sabemos que son pacientes de muy alto riesgo, los prematuros, y los prematuros extremos, como dice abajo a 28, tienen un riesgo muy, muy alto. Y entonces el caso, por ejemplo, de que, pues obviamente nosotros estamos buscando que ningún paciente sano acuda al hospital porque no es lo más recomendable o no es recomendable, pues un bebé que tiene esta prematurez, el hecho de llegar a una terapia intensiva en donde puede estar en contacto, ya sea con personal de enfermería o con otros bebés que pudieran llegar a estar, o más bien llegar a estar enfermos de COVID, pues eso puede llegar a generar que los bebés prematuros, que los neonatos desarrollen exactamente, o que sean contagiados por COVID. Y que sabemos que incluso sin el COVID, antes de existir este COVID-19, las neumonías virales son de las principales causas de infección. Exacto. En los bebés recién nacidos en general y malos recién nacidos. Exacto. Ahora, estas son complicaciones de un bebé prematuro, pero ¿existen complicaciones, por ejemplo, malformaciones o algo así, con la infección con coronavirus? Actualmente, y bueno, esto es una de las cosas que hay que especificar mucho, mucha gente que ha empezado a hablar del coronavirus tiene que reportar que toda la información que nosotros estamos dando ahorita puede llegar a ser descartada más adelante. Como ha pasado hasta ese momento, con mil cosas que queríamos que funcionaran de una manera y de pronto, con más información, vemos que funciona el mundo. Exactamente. Entonces, mucha de la información que se tiene hasta el momento son datos por experiencia corta que se ha tenido con el coronavirus hasta el momento. Pero hasta este momento se considera que el virus no tiene una transmisión practicable, o sea, la paciente embarazada o la mamá no puede, de lo que se sabe hasta el momento, no puede transmitir el COVID a su bebé. Ajá, entonces... Mientras no esté dentro. Exactamente. Sin embargo, los bebés que nacen, ajá, incluso aunque sean de término, bebés de término, pueden nacer e inmediatamente después del nacimiento contagiarse de COVID. Y pues bueno, esto puede llegar a ser por la madre o puede ser por otras personas. Correcto. Entonces, obviamente, pues cuando no es por otras personas y la mamá, de alguna manera, tiene sospechas o tiene ya diagnosticado el coronavirus, debes de seguir las condiciones ideales, pues bueno, de las que se han hablado siempre para con el bebé. No, por desgracia, cuando nace un bebé, pues todo mundo busca el contacto visual, la sonrisa, ese apego desde la primera vez. Sí, está pegado con el bebé. Sin embargo, con el bebé se necesita tener muchísimo cuidado. Y obviamente la mamá que busca la lactancia debe de igualmente cubrirse con un pobre bocas, con nariz y boca, hacerse el aseo de las manos antes de tocar al bebé y después de tocar al bebé. Mujeres que tienen o que son de bajo o de moderado riesgo, en el caso de que sea necesario, pueden utilizar o pueden buscar la forma de lactar a sus bebés con leche donada o simplemente no tener ese apego, tal vez, pero utilizar la extracción de leche y dar mamila a la leche al bebé. Pero a través de la leche materna no se transmite. Tampoco se ha considerado positiva la transmisión de la madre al bebé por leche materna. De nuevo, de la información que tenemos hasta ahora que podría cambiar. Exactamente. Entonces, transmisión vertical mamá-bebé dentro del útero no se considera que es una situación de contagio o es una forma de contagio, tampoco la cesárea, tampoco el parto es una forma de contagio, o sea, el bebé, exactamente, el bebé si nace por parto, si nace por cesárea, no se considera una forma de contagio de mamá-bebé. Correcto. La única forma que pudiera llegar a contagiar, pues la principal causa, que es las gotitas de flush, cuando estonudamos, cuando tosemos, y el contacto exactamente con las manos de la mamá hacia el bebé, y la leche materna tampoco se considera una forma de contagio, entonces la mamá puede lactar libremente sin ningún problema, entonces por ese lado, hasta el momento todo bien. Y con estos bebés recién ha sido, vamos a suponer que nace el bebé, la mamá ya está en su casa, ¿visitas a este bebé? Me imagino que en principio no debería visitarse. De hecho, en los hospitales, no sé si todos lo estén siguiendo, sin embargo, debe ser una regla que la mamá y el papá, en el caso de que el papá no sea una persona que tenga síntomas o no sea sintomático, puede estar dentro del cuarto con el bebé, pero no se permiten visitas, más que mamá, papá, hijo, ajá, no se permiten visitas, y en el caso de los, de que la mamá regrese con la familia a la casa, tampoco pueden ser visitadas ni por abuelos, ni por tíos, ni por sobrinos, ni por nadie. Lo ideal es que permanezcan los tres juntos y que no haya mayor contacto con otras personas. Correcto. Finalmente, en estas pacientes embarazadas en este momento, o más bien las que están buscando embarazarse, es buen momento para embarazarse y específicamente para buscar un embarazo a lo mejor por medios no naturales, es decir, acudir a consulta para algún método de reproducción. ¿Cuál es la sugerencia ahorita? Primero, ¿nos embarazamos naturalmente sí o no? Y segundo, si estamos buscando un embarazo a través de, digamos, medios médicos, ¿es buen momento para buscarlo o deberíamos empezar? Evidentemente nosotros no tenemos ningún derecho de, pues ni de prohibirle exactamente a las parejas que llevan buscando el embarazo el no tener relaciones con la búsqueda de un embarazo, ¿no? O sea, cada pareja tiene la total libertad de decidir si lo hace o no, si lo busca. Sin embargo, lo más recomendable es que la pareja en este momento, ajá, se detenga un poco a pensar las circunstancias en las que nos encontramos porque no son las mejores. Digo, me estoy tal vez yendo como mucho al extremo porque una de las, o sea, tenemos que pensar de alguna manera en las complicaciones que pudiera llegar a tener una paciente embarazada en el primer trimestre, hablando de las pacientes que apenas se van a embarazar, ¿no? De las complicaciones, pues más fuertes, más difíciles que pueden llegar a generarle un problema serio, incluso la muerte a una mamá, son el embarazo ectópico, ¿no? Entonces, si llegara una paciente a embarazarse y por desgracia la paciente sufre un aborto o presenta un embarazo atópico o un embarazo anembrónico, cualquiera de estas fallas en el embarazo necesitan ir al hospital y van a tener que estar hospitalizadas durante, no lo sé, si todo sale bien, en un día, tal vez dos días, ajá, pero incluso pudieran llegar a estar hospitalizadas una semana y lo más recomendable, pues no es acudir al hospital. Entonces, sí hay que ponernos un poquito a pensar en qué sería lo peor que pudiera llegar a pasar si se logra un embarazo. Específicamente hablando del embarazo ectópico, es una de las causas que generan mayor complicación en el embarazo y que pudieran llegar, en este caso, tal vez, a requerir de alguna transversión sanguínea en la paciente embarazada. En este momento, el sistema de salud está, de alguna manera, sufriendo muchísimo porque no tenemos los recursos necesarios para mantener a todos los enfermos que se están presentando ahora. Entonces, idealmente no agregarle carga. Exacto, porque digamos que una paciente logra el embarazo y tiene un embarazo ectópico, va a acudir al hospital, va a requerir una transfusión y entonces, ¿qué pasaría si el sistema de salud no es capaz de darle una bolsa de sangre a la paciente? Entonces, incluso una paciente que no tiene riesgo, pues tiene que ir al hospital para revisarse, para los ultrasonidos de control, para todas las demás consultas. Y más, me imagino yo, en una paciente que esté buscando embarazo por método médico. Entonces, aquí, por ejemplo, en ese caso, que son específicamente las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, como son la fertilización in vitro, específicamente, son pacientes que van a requerir un sitio seguro para intentar el embarazo con ayuda de hormonas o de una aspiración de ovocitos o de la fertilización in vitro al final y de la transferencia de embriones al final. Lo más recomendable por las sociedades americanas de reproducción asistida o de reproducción humana, pues las recomendaciones son que no se hagan, ¿no? De que no se empiecen. Pacientes que ya se habían iniciado ciclos de estimulación ovárica, pueden, o sea, pueden continuar, sin embargo, deben de quedar con el médico muy de acuerdo porque justamente las visitas tienen que ser así como lo habíamos platicado, ¿no? Limpieza completa de todo el consultorio antes de que acude a la paciente. Sin embargo, pacientes que iban a empezar apenas una técnica de reproducción, una estimulación ovárica, se recomienda no hacerlo, ajá, y en el caso de que la paciente ya haya sido expuesta a la estimulación ovárica, ya haya sido capturado los ovocitos después de la estimulación y ya se haya generado la fertilización in vitro y lo que faltaba era la transferencia de embriones, ajá, porque ya los tienen congelados y lo único que faltaba era solamente colocarlos, ajá, en el útero para que se favoreciera la implantación, se recomienda no hacer ese procedimiento tampoco, o sea, no, no acelerar el proceso ni, ni, ni. No hacerse la transferencia de embriones hasta que haya pasado todo esto. Entonces, hasta este momento esas son las recomendaciones. Hace un mes, a finales de marzo, tal vez a mediados de marzo, todavía no se sacaban estas guías ni estas recomendaciones y las clínicas de reproducción seguían trabajando de la misma forma. Sin embargo, actualmente, pues bueno, muchas, mundialmente se recomienda no realizar estas técnicas de reproducción, ¿no? O sea, es algo muy difícil para las pacientes porque... Si, esperas que esperen más tiempo para lo mejor. Exactamente. Pues el tiempo es apretado. Sí, es un poco ir en contra de lo que siempre decimos, ¿no? Los médicos que trabajamos en reproducción. Vamos a congelar tus embriones y después de eso, pues son embriones que a lo mejor a tus 37 años van a tener la edad o tus óvulos que van a tener 37 años y van a ser congelados y que tal vez los vas a poder utilizar a tus 40 años, tus 41. Y el hecho de decirles, ¿sabes qué? Pues en este momento no puedes hacerlo, vamos a esperar. Es como un poco contradictorio, pero debido a la gravedad de la pandemia, sí es lo más recomendable porque sí nos puede, justamente por esa incertidumbre de qué cosa pudiera llegar a pasar, de que todo puede ser, toda esta información puede ser desechada mañana, ajá, y de decir, ¿sabes qué es? Digo, no lo sé, pero... Es una situación que va cambiando. Exacto, que va cambiando día con día. Y que si nosotros hacemos algo no pensado, ajá, no estratégicamente planeado, pudiera llegarle a generar un problema a la paciente y, bueno, a las futuras generaciones. Entonces, lo más recomendable es seguir las recomendaciones de las guías de práctica clínica mundiales y americanas, por las cuales todos los ginecólogos y todos los biólogos de la reproducción estamos regidos, ¿no? Entonces, lo ideal es seguir las recomendaciones al pie de la letra para evitar cualquier complicación que, pues, no nos hicieramos. Sí, que pueda aparecer de manera que se puede completamente evitar. Exacto. Gina, ¿alguna recomendación final para las pacientes embarazadas, para los pacientes que estaban buscando el embarazo o para alguna otra persona del público que puede estar viéndolo? Una situación es que, bueno, siempre se los comento a las pacientes cuando van a la consulta y, no sé, llegan con esa intención de intentar el embarazo, que se comunican por vía telefónica, que ha habido llamada digital, ajá, es que nunca se pierde el tiempo, ajá, nunca es tiempo perdido. Siempre cada, cada hecho que nos ocurre día con día, ya sea en tratamiento o sin tratamiento, ajá, nos da información. Entonces, nunca es tiempo perdido. Creo que esta cuarentena, el hecho de que todos estemos aislados o estemos en casa, nos va a permitir el mejorar nuestra alimentación, el hacer más ejercicio, el adoptar hábitos más saludables para nosotros, estar más en paz con nosotros mismos. Yo muchas de las cosas que recomiendo es que las personas que no se dedican a la salud, ajá, no se llenen de cosas en la cabeza ni de información que realmente no les va a servir hasta este momento. Cada quien debe de jugar un rol en la sociedad. En este caso, los médicos que son los, o que somos los de primera línea y que estamos recibiendo la información directa de gente mucho más preparada, como son los colegios americanos, los colegios internacionales, somos los que debemos de recibir la información y la población en general no debe de estar preocupada por estar informando o sobreinformándose con, en ocasiones, publicidad o información por los medios que son muchas veces amarillistas o alarmistas. De hecho, perdón, comentar muy rápido, la ONU declaró que al mismo tiempo que tenemos esta pandemia, hay una pandemia de desinformación justamente en redes sociales. Exacto. Entonces, muchas personas están muy mal informadas o sobreinformadas con información basura, ¿no? Que lo único que generan es miedo. Entonces, yo, yo se los digo, les digo lo que le digo a mi familia, mamá, hermanas, si ustedes no van a salir a la calle y están siguiendo las recomendaciones del gobierno y las recomendaciones de los médicos, ya no busquen más, o sea, solamente busquen, busquen información de lo más confiable, pero no, pero no llenen su cabeza de ideas ni de más información. Desgraciadamente, pues, todo el pueblo, pues, tiene que estar informado. No, 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 no desgraciadamente, pero todo el pueblo tiene que estar informado de cómo van las estadísticas en México. Claro. Sin embargo, no hay que tomarlo porque no es una situación que deba, que necesiten más alarma, ¿no? O sea, ya de por sí es una situación de mucho miedo. No hay que tener miedo, solo hay que seguir las indicaciones. Exactamente. Y consultar con tu médico. Exactamente. Entonces, si son personas que tienen la capacidad de no salir de casa, quédense en casa, esténse tranquilos, no se sobreinformen de cosas que no vale la pena sobreinformarse. Entonces, solamente hay que seguir las recomendaciones generales, que son realmente sencillas y básicas, y nada más, ¿no? Y en los pacientes que están buscando un embarazo, utilizar todo este tiempo que tenemos disponible para prepararse, para comer bien, para seguir las recomendaciones del ácido fólico. Quienes, ¿te parece? Podemos hacer después otra entrevista, hablando justo de qué podrían hacer en este tiempo las pacientes para prepararse para un posterior embarazo. Sí, podríamos, sí. Que también de pronto son cosas que no todo mundo sabe. Sí. Y que de pronto te dicen, ah, yo tuve que haber hecho esto antes de embarazarme, y ya es muy tarde. Perdí toda la cuarentena, exactamente. Si te parece, lo vemos en otra entrevista. Sí, ya estaré. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, actualmente, estamos únicamente en consultorio o personalizada la consulta, únicamente para urgencias. Ajá. Tratamos lo menos posible, obviamente, también para cuidar al personal, las secretarias, las enfermeras, las pacientes, los médicos que estamos en contacto con las pacientes. Evitamos lo más posible tener el contacto. Sin embargo, si eso se considera una urgencia, nos encontramos en el Hospital Ángeles de Pedregal. Si quieren, dejamos la descripción. En la descripción dejamos el teléfono. Exactamente, exactamente. ¿Redes sociales o algo? Y en redes sociales, bueno, tenemos una página de Instagram que tiene tal cual, mi nombre, DRA.Georgina Carranza. En el caso de Facebook, Biología de la Mujer, con Georgina Carranza. Y en el caso, por ejemplo, de toda esta pandemia, estamos buscando incentivar a los pacientes, como de pasar este muro grande que tenemos de las consultas en vivo, con las consultas telefónicas o en línea, que yo no sé qué va a terminar todo esto, pero es recomendable que avancemos conforme a las circunstancias o la actualidad nos va empujando. Entonces, tenemos también un canal o un contacto por el cual nos podemos comunicar vía videollamada o vía telefónica, estamos a sus órdenes. Me pueden encontrar, por ejemplo, en la página de Doctor Alia, como Georgina Carranza. Y podemos atender cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, sin ningún problema. Perfecto. Igual dejamos en la descripción todos los datos de la doctora Georgina Carranza Escalera, médico ginecobstetra, con alta especialidad en Biología de la Reproducción. Y con eso, pues, terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Espero les gustara. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.